Básicamente, ¿qué implica poder presentar esta publicación de fútbol femenino con un título tan particular? Miralas Gambetear. Una satisfacción muy grande. Esa es la primera impresión. Una alegría enorme, mucho sentimiento porque es el segundo libro que realiza la cooperativa El Toque que nace también con una idea de varios compañeros de recopilar, si se quiere, distintas historias que ya veníamos trabajando en el sitio web al toquedeportes.com.ar y bueno, después abarcar otros temas porque en el libro no van a encontrar resultados de un partido de fútbol sino más bien la historia del fútbol femenino local con anclaje también de desarrollo nacional y también otro segmento en el que las propias jugadoras de fútbol de los distintos equipos de la liga escriben qué les significa tener la posibilidad de jugar al fútbol y después se habla del fútbol femenino también como fenómeno de inclusión como vehículo social. Uno de los temas que se trata es el fútbol femenino, un proyecto que está desarrollando jugadores de la universidad en la cárcel con internas del establecimiento penitenciario y también experiencias de fútbol femenino en el colectivo LGTB. O sea que la cuestión no pasa meramente por lo deportivo sino como decías son historias. Exactamente, son casos, muchas historias que se remontan por ejemplo a la década del 60 ya hay actividad de fútbol femenino en Río Cuarto y después hay un correlato de cómo se llega hasta la actualidad pero además nos pareció interesante en su momento a la hora de armar las temáticas del libro utilizar también esa herramienta que nos da por ejemplo la competencia misma como el crecimiento del fútbol femenino para ver cómo también el fútbol femenino se puede utilizar para distintas políticas sociales. La verdad que las expectativas son muy grandes en mi caso particular es la primera vez que soy el compilador del libro en Centro Atrás fui un simple colaborador dentro de la cooperativa El Toque y la verdad que las expectativas, las sensaciones son muy grandes el poder visualizar las diferentes luchas y conquistas que han llevado ellas en diferentes escenarios y en este caso centralizándonos en el fútbol femenino. A nivel mundial las luchas y las conquistas de las mujeres en los últimos años vienen creciendo de manera exponencial, eso también se traslada al deporte y al fútbol concretamente sobre todo Río Cuarto y la región. Sí, exactamente, como decía Pablo, no solo intentamos visualizar el avance el correlato de la historia del fútbol femenino en Río Cuarto y región sino también nos anclamos en lo que fueron las pioneras del fútbol femenino a nivel nacional con aquel viaje en el 71 a México en lo que fue la primera participación en el mundial femenino de Argentina llevándolo hasta la actualidad con los primeros contratos firmados en cuanto a la profesionalización en San Lorenzo. Así que hacemos una mirada no solo con anclaje local, regional sino también nacional e internacional. Y quería recalcar que no solamente jugadoras de fútbol que son las que se ponen los botines y patean la pelota sino también diferentes actoras dentro del fútbol femenino como son las dirigentes, las árbitras, las entrenadoras y también las periodistas. Dentro de las periodistas nos hacen un anclaje a nivel tanto nacional como provincial y local. Ayer en Pujol a nivel nacional, Ana Dalmaso, periodista de Mundo D y La Voz del Interior y Vicky Sagan a nivel local. Ayer en Pujol a nivel nacional, Ana Dalmaso, periodista de Mundo D